Hola, muy buenas a todos, damos un video para que en este video les voy a traer las dos nuevas fortalezas portátiles podríamos decirles que salieron en Fortnite Battle Royale el día 18 de septiembre del 2018 la primera fortaleza portátil que es la legendaria se puede conseguir a través de suministros y de cofres y es esta que están viendo ahorita en pantalla y la otra es una exclusiva del patio de juegos pero van a ver que la animación de esta fortaleza legendaria es bastante pero bastante épica y aquí tienen la nueva fortaleza portátil de Fortnite Battle Royale ahora hablando un poco del nuevo fuerte portátil que sale solamente en el patio de juegos se consiguen solamente, única y exclusivamente con estos suministros con globo rojo y te salen un montón de granadas de impulso además de este nuevo objeto así que aquí lo tienen este nuevo estado de espinoso es, como lo escuchan, un estadio y consta de camas elásticas y puras trampas estas trampas te pueden hacer daño tanto a ti como al enemigo o a tu compañero si están en la misma lobby y eso es lo único que trae te trae un montón de camas elásticas y este nuevo estadio el cual está bastante bonito y me imagino que se podría hacer algo bastante interesante con él en este nuevo patio de juegos así que bueno, ese ha sido todo el video mostrándole los dos nuevos fuertes portátiles espero que os haya gustado like frutos y nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!